En mis reyes del camino, pues hasta esta ocasión aquí le ponemos punto final y nos veremos hasta la próxima. Gracias y cuídense, porque tal vez ahorita en ese pensamiento vano que llevan, esté vigilándolos un cheneque. No todo lo que nos rodea es de este mundo. Los reyes del camino no viajan solos. En cualquier momento pueden encontrarse con las leyendas de Tomás de Eda, aquí en Los Reyes del Camino. Nosotros hacemos una pausa comercial. Tú no te detengas, continúa con Los Reyes del Camino. No te detengas, continúa con Los Reyes del Camino. Hasta que decidí prender el radio. Sintonicé una estación. Otra, otra. Otra. Y otra. Y en todas lo mismo. Solo conseguían aumentarme el sueño. Hasta que encontré a Los Reyes del Camino. Y a partir de ese momento todos mis males se fueron. Ahora ya no soy uno más en el camino. Formo parte de Los Reyes. Te voy a rebasar. Soy el rey de los caminos. Siempre vivo en carretera. Ser mi buen camión carguero. Estás escuchando Los Reyes del Camino. A través de XEX AM, la Super X, en el 730 de AM. XCWA, Super Stellar WA, en el 540 de Amplitud Modulada. Y XCW Cádiz Guadalajara, en el 1190 de AM. Enlazada simultáneamente y transmitiendo en vivo. Desde Calzada de Clalpa, número 3000, Colonia Espartaco. Código postal 04870, en la Ciudad de México. En el camino con Los Reyes del Camino. En el camino con Los Reyes del Camino. Señor, nosotros los camioneros no te pedimos favores especiales. Solo te pedimos que nos des valor para seguir por el camino de la vida. Señor, amo el campo y las llanuras, las sierras, las verdes praderas y la potencia de un camión. Señor, he sentido el trueno sobre mi cabina, la lluvia sobre el parabrisas, la oscuridad y un bello amanecer. Solo te pedimos, Señor, que cuando llegue el último e inevitable viaje sin retorno, y nos lleves allá donde las praderas son verdes y frondosas, los ríos anchos y caudalosos, nos digas que nuestro boleto de viaje ya está pagado al saber que se hace tu santa voluntad. A partir de este momento, la Super Estelar WA en el 540 de la amplitud modulada, la Super XG W730 de AM y la WK de Guadalajara en el 1190 de la amplitud modulada, abordan tu unidad para cargarla del ambiente más alegre. Durante las próximas seis horas, te acompañaremos kilómetro a kilómetro por todos los caminos de México. Únete a nosotros, aquí, en Los Reyes del Camino. Soy el rey de los caminos, siempre vivo en carretera, ser mi buen camión carguero. Gordas o flacas, grandos, botas o chaparras, yo soy parejo y voy haciendo lo que puedo. ¡Atención, Guadalajara, Jalisco! ¡Los Reyes del Camino se salen del camino! Este próximo 19 de octubre, ¡Los Reyes del Camino se salen del camino! Viajando por la 57, su misión, salir desde el kilómetro 540 en San Luis Potosí, kilómetro 730 de la Ciudad de México, y arribar a salvo hasta el kilómetro 1190 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. ¡No meta reversa! ¡Sigue de frente y enlájate con nosotros! La madrugada del 19 de octubre, acompañados de rodadas, radiopruebas, leyendas de Tomás Verena, diversión, reportes, y mucha música. ¡Ya estás enterado! ¡Los Reyes del Camino se salen del camino! Este 19 de octubre, transmitiendo en vivo, desde su estación base Super X Super Grupo, en la Ciudad de México, enlazadas a XEWA, Super XEWA de San Luis Potosí, y transmitiendo en vivo, desde diferentes puntos de la Ciudad de Guadalajara, ¡Los Reyes del Camino! ¡Los Reyes del Camino! Ojalá que usted lo esté pasando bien, en compañía de los Reyes del Camino. Estamos iniciando, en este momento, enlazados como de costumbre, a la XEWK de Guadalajara, en el 1190 de la amplitud modulada, en donde, por cierto, le recordamos, que el próximo 19 de octubre, salimos del camino, y nos vamos a Guadalajara, Jalisco, para convivir con toda la colegancia fina, allá en Guadalajara, en el estado tapatío, y también, con toda la banda de la madrugada, así que, por favor... Historias de otro mundo, seres que llegan a la tierra, desde el más allá, fuerzas extrañas, que emergen desde las tinieblas, los Reyes del Camino, son testigos de estos acontecimientos, para los cuales, no hay explicación. Solo ellos, y un hombre, acabiezan el umbral de lo desconocido, para darle vida a las leyendas, de Tomás B. El caso es que, este señor y yo, nos tomamos como media ánfora, para que se nos bajara la presión, y estuviéramos más tranquilos, pues dicho y hecho, como a las cuatro y media de la mañana, otra vez, el supor del sueño, me hizo víctima, bueno pues, pues me quedé recostadito, ahí todo mi cuerpo, en el asiento posterior del camión, pero empecé a sentir un frío, que me calaba los huesos, otra vez, como sentir la presencia, de alguien junto a mí, yo no me podía mover, pero estaba consciente, de todo lo que sucedía, el camionero se fue a prender, de un programa en la noche, que había en el radio, mientras pedía auxilio, o alguien se acercaba, y yo oía, que el señor estaba cantando, con las canciones, en la cabina, pero yo no me podía mover, y sentía como que un ánimo, estaba junto a mí, bueno para no hacerles el cuento largo, otra vez, unas palabras en los oídos, claras, que me decían, no te engañes, porque los tontos mueren pronto, te lo digo buen hombre, tú tienes blando el corazón, pero este hombre te acaba de engatusar, con el cuento de que me atropelló, hace 20 años me bajó, por la parte trasera del camión, y se me enredó el chal, en la llanta trasera, él no se dio cuenta, de su imprudencia, hasta que me dio, medio muerta ahí pues, no hizo nada, por recoger mi cadáver, y nada más, lo orilló la carretera, y se dio a la fuga, por eso tengo sed de sangre, y tiene que morir, fui despertado brutalmente, por el ruido de un grito, que pegaba el cabinero del camión, salí corriendo por todo aquel pasillo, que estaba manchado de sangre, desde hace horas, y cuando llegué, pues estaba completamente desfigurado, y macheteado por todas partes, bueno pues, pues ante esa escena tan diabólica, me bajé del camión, y salí corriendo, por la carretera rumbo, pues no sé a dónde, sin rumbo fijo, cuando me di cuenta, oí el motor del camión, que prendió las luces, y salió por la carretera, como camión fantasma pues, bueno pues, me quedé sentado, ahí muerto de miedo, Ancina llevaba como dos horas, y ni un alma que se aparecía, o dicho y hecho, mis reyes del camino, al poco rato, pasó un carro, con unos muchachos, que llevaban en la picopa, ahí fruta, y todo eso, me dieron el aventón, hasta Chilpancingo de regreso, ya no quise saber nada de Acapulco, ni volver a pasar por ese lugar, hasta que se le bajara el susto, y la verdad, yo lo respeto mucho, pero hace mucho tiempo, que no me subo un camión de pasajeros, no sé como que uno se queda traumado, lo que si les digo, es que cualquier anciana, que me pide pa'l boleto de regreso, pues ni pensarlo mis reyes, ya no cuestión de caridad, sino que a lo mejor es un alma en pena, que anda ahí, este, rodando por el mundo terrenal, buscando a alguien que le ayude, digo, si unas monedas no les quitan nada, pues hay que procurar ayudar a la pobre gente, que ni siquiera puede descansar en paz, y pues ya lo saben, si ven que su camión no tiene boletaje, y van ustedes solitos, y el camino es largo, abusados, carnales, hombre, la vida no está prestada, y hoy ya no saben ni pa' quién trabajar, luego le sale una loca viejita con machete, y se los anda desfigurando ahí, ni Dios lo mande, hombre, vean al pobre de Ugalde, no se ha subido ningún camión de pasajeros, y está feo como pegarle a Dios el pobre hombre, ni hablar de los gentes de producción de aquí, de los reyes del camino, yo no me jacto de tener muy buena carita, pero pues, me defiendo mis reyes, aparte pues ya a mis años, ya, lo de estar guapo feo, pues se me resbala, ahí los dejo pues, que descansen, que tengan dulces sueños, nos estaremos viendo, vanos escuchando, en la próxima de Tomás Vereda pues, saluditos a todos los de, los reyes del camino, historias de otro mundo, seres que llegan a la tierra desde el más allá, fuerzas extrañas que emergen desde las tinieblas, los reyes del camino, son testigos de estos acontecimientos para los cuales no hay explicación, y solo ellos, mi nombre, atraviesan el umbral de lo desconocido, para darle vida a las leyendas, de Tomás Vereda. ¿Qué tal mis reyes del camino? Que bueno que el destino nos vuelve a unir, en una de estas cosas que, se llaman leyendas, historias, vivencias, o vaya usted, póngale el nombre que usted quiera, la verdad yo ya tengo pláticas con los, reyes del camino, porque no he estado durmiendo bien, he estado muy cansado, y con esto de los fríos de, la entrada del invierno, pues a mis años ya se resienten mis reyes, y la verdad, para estarme motivando todos aquellos recuerdos, de fantasmas, cosas horribles, sin nombre, que a uno ya no está para esos trotes, pero la verdad es que cuando uno se pone aquí frente al micro, pues como que le dan ganas de platicar lo que le pasa, para que ustedes que andan ahí, por las veredas solitarios, pues anden con cuidado, porque, pues este mundo es extraño, mis camineros de la vereda, para todos los que cargan por ahí, los que llevan pasajeros, pues ahí les va una historia que me pasó, bueno, pues no me pasó exactamente a mí, pero sí a un conocido mío, situémonos más o menos dentro de, hace unos 20 años, mis reyes del camino, ahí en el paso que existe, entre San Juan de los Lagos, y Lagos de Moreno, pues había una muchachita muy guapa, de quien sabe que favor le hizo por ahí, la virgencita del lugar, y pues tenía que cumplir una manda, la pobre muchacha se fue caminando, desde Lagos de Moreno hasta San Juan, para poder llegar a la iglesia, y que la virgencita le ayudara, una vieja costumbre de la gente de por ahí, mis reyes, ya saben aquí en el distrito, pues toda la gente que va a la villa, y la gente de provincia, es mucho más aferrada a sus tradiciones, pues esta muchachilla, tendría escasos 15 años, y era tan guapa, como una de mis exnovias que tuve, digo yo no fui muy noviero, pero pues esta muchacha, estaba bien guapetona, me recordaba mucho a alguien, trabajaba con su madre, vendiendo frutas, y una cosa, si su madre creo que estaba grave, de una enfermedad medio incurable, bueno pues ahí, hace como hace mucho tiempo, pues no había un médico, bueno, sin un día, pues la gente que curaba ahí, hierberos y brujos, pero, pues un médico titulado, era difícil que llegara por allá, mis reyes del camino, bueno, pues para no hacerles el cuento largo, ese era el motivo de la chamaquita, que parecía dulce amanecer, era divina, no me acuerdo ahorita el nombre, pero era muy joven ella, pues se fue caminando, salió como a las 4 de la tarde, de allá de Lagos de Moreno, para San Juan, pero pues la niña era muy chica, y no se había dado tiempo del, no se había dado cuenta del tiempo, que iba a durar caminando en la carretera, la niña llevaba una canasta, con víveres y unas manzanas, por si le daba hambre, pero pues ya cuando se dio cuenta, ya le estaba cayendo la noche, mis reyes, ahí en medio de la carretera, la pobre muchacha sola, con su canasta, pasaron varias personas, pero no quisieron recogerla, yo creo que, se paraba, y ella les decía que no, que no quería que la llevaran, porque era parte de la manda, que llegara caminando, el tiempo aproximado, eran 5 o 6 horas, caminando mis reyes, y eran las 8 de la noche, y pues por esa vereda solitaria, la niña iba con su canasta, habían pasado varios federales, y ángeles de estos, que ayudan en la carretera, pero la niña estaba desistiendo, a toda ayuda, ella lo único que quería, era llegar a la iglesia de San Juan, para que la virgencita, le hiciera su milagro, pues si, siguió caminando, pero la niña, tomó una disfugación equivocada, ella ya sabía, que por cualquiera, de los dos caminos llegaba, pero uno era más largo, pues llegaron, 9 y media de la noche, y la niña, seguía caminando, por la carretera, en ese entonces, se orilla un camión, que traía unos bultos, de cemento, en la parte de atrás, y tres tipos, se bajaron, le coparon el paso, a la niña, y le interrogaron, pues la niña, muerta de miedo, y en sus pocas palabras, les dijo, que tomaran la canasta, que la dejaran en paz, pero estos vividores, desgraciados, ya venían con copas, y pues se abalanzaron, sobre la muchachilla, la muchacha, dijo que le ayudaran, que por favor, la llevaran al pueblo, después de que la golpearon, y la maltrataron, pero los mugrosos, se subieron al camión, y de ellos, ya no se supo nada, la pobre muchacha, quedó tirada, a las 10 de la noche, a la orilla de la carretera, sin que nadie la pelara, porque no era, camino, normal, sino que era una difurcación, y nadie pasaba por ahí, bueno pues, trató de recoger sus cosas, pero cuáles cosas, se le habían robado todo, y cuando se dio cuenta, estaba sangrando, de la golpiza, que le pegaron, los muchachos, es bueno, los desgraciados estos, trató de dar, dos que tres pasitos, pero la niña, caía inconsciente, al piso, al rato despertaba, y ya estaba muy débil, pues trató de llegar, a rastras, a algún lugar, pero le fue imposible, mis reyes, pues estaba muy mal herida, la muchacha, y pues, ahí se quedó, en la carretera muerta, pues esto me entristece, mucho mis reyes, porque, bueno luego les voy a contar, como fue que me enteré, de esto, pero la muchacha, se quedó tendida, toda la noche, y nadie le daba, cobijo, ni la llevaba, a que la sepultaran, toda la gente, que pasaba, por el otro camino, que era el federal, pues decía, que se oían gritos, y lamentos, pero, pues nadie lo creía, mis reyes, yo la verdad, no me aparecía yo, por esos lugares, es más, no tengo el gusto, de conocer por ahí, pero pues, un amigo mío, Nicanor Mendoza, camionero de línea, fue el que me contó, lo sucedido, y pues, de aquí, para el real, empiezo a contar, la historia verdadera, de mi amigo, este señor, me contó, que, la niña esta, se aparece, porque cada vez, que pasa un camionero, por ahí, ven la silueta, de la niña, que va caminando, con su canasta, rumbo a San Juan, de los lagos, la suben al camión, y como la niña, no estaba nada fea, pues al ratito, de platicar con ella, o se avientan al ruedo, quieren conquistarla, y si no es a la buena, pues a la mala, mis reyes, y no, bueno, pues no sé, el cuento largo, se han encontrado, muchos choferes muertos, allí, en los caminos, a los lagos, pues, exactamente, en la trayectoria, del lago de Moreno, a San Juan, se han encontrado, como seis o siete, cadáveres de gente, que maneja en línea, o camiones de carga, o que dicen, que se encuentran, a la muchacha, en el camino, y la suben al camión, y pues la muchacha, no, no estaba nada fea, mis reyes, cualquiera doblega, el sentimiento, pero pues esta vez, la muchacha, no se deja, después de haber tenido, los antecedentes, de la malicia, del hombre, que fue el que le privó, la vida, y que aparte, abusaron de ella, justamente, por ahí, tenían que pasar, una línea de camiones, estaban construyendo, remodelando, un cacho, de la carretera, por aquello, de los materiales, que tenían que estar, pase y pase, y fue justamente, a los tres, que abusaron de ella, que iban por la carretera, pues lo que les digo, mis reyes, la vida da vueltas, si es una ruleta, al que es justo, le va bien, y al que no es justo, pues, se lo cargan, en la carretera, mis reyes, y esto fue lo que les pasó, estos, estos, iban caminando ahí, iban muy despacio, porque el chofer, ya llevaba unos alipusos, en el cerebro, ya andaba medio zarazo, y sus compañeros, pues andaban, haciéndole segunda, ya andaban también, medio japizones, bien contentos, cogiendo los reyes del camino, o algo así, pues cualquiera está contento, esa noche, pero estos eran unos mal horas, eran unos vividores, dicho y hecho, volvieron a pasar, con la niña, y en ese instante, se quedaron mudos, los tres, mis reyes, se les vino el recuerdo, lo que habían hecho, hace unos años, se quedaron perplejos, al conductor, se le bajó la borrachera, y todo lo demás, pues dicho y hecho, este camión, era de esos que traen cabina, para que duerma, el chofer aquí atrás, del volante, y empezaron a oír, que pegaban en la puerta, mis reyes del camino, pues inmediatamente, los tres, pálidos como sábanas, de Catemaco, esas grandotototas, que venden ahí en el lago, se pararon a la orilla, de la carretera, uno de ellos, se agarró una de esas, este, pinzotas, con las que aprietan, los rediles de las llantas, y abrió poco a poco, la puerta, mis reyes, pues allá adentro, no había nada, entraron los tres a la cabina, revisar abajo del camastro, por atrás de las puertas, de la cabina, donde guardaban, todos los víveres, pero al momento, de voltear la cabeza, para regresar, a la cabina del conductor, ahí estaba la muchacha, mis reyes del camino, todo ensangrentada, y con los ojos, inyectados de violencia, traía en la mano, una de las varillas, que traían en la caja, de atrás del camión, y reía, como si realmente, les hubiera contado, una buena broma, a Tomás Vereda, mis reyes del camino, una risa sarcástica, con toda la sonrisa, llena de sangre, historias de otro mundo, seres que llegan a la tierra, desde el más allá, fuerzas extrañas, que emergen desde las tinieblas, los reyes del camino, son testigos de estos acontecimientos, para los cuales, no hay explicación, solo ellos, y un hombre, atraviesan el umbral, de los desconocidos, para darle vida, a las leyendas, de Tomás Vereda. ¿Qué tal, mis reyes del camino? Qué bueno, que el destino, nos vuelve a unir, en una de estas cosas, que, se llaman, leyendas, historias, vivencias, o vaya usted, póngale el nombre, que usted quiera, la verdad, yo ya tengo pláticas, con los, reyes del camino, porque no he estado, durmiendo bien, he estado muy cansado, y con esto de los fríos, de, la entrada del invierno, pues, a mis años, ya se resienten, mis reyes, y la verdad, para estarme motivando, todos aquellos recuerdos, de fantasmas, cosas horribles, sin nombre, que a uno, ya no está, para esos trotes, pero la verdad, es que cuando uno, se pone aquí, frente al micro, pues, como que le dan ganas, de platicar, lo que le pasa, para que ustedes, que andan ahí, por las veredas, solitarios, pues, anden con cuidado, porque, pues, este mundo es extraño, mis camineros, de la vereda, para todos los que cargan, por ahí, los que llevan pasajeros, pues, ahí les va una historia, que me pasó, bueno, pues, no me pasó exactamente a mí, pero si a un conocido mío, situémonos, más o menos, dentro de, hace unos 20 años, mis reyes del camino, ahí en el paso, que existe, entre San Juan de los Lagos, y Lagos de Moreno, pues, había una muchachita, muy guapa, de quien sabe, qué favor le hizo, por ahí, la virgencita del lugar, y, pues, tenía que cumplir, una manda, la pobre muchacha, se fue caminando, desde Lagos de Moreno, hasta, San Juan, para poder llegar, a la iglesia, y que la virgencita, le ayudara, una vieja costumbre, de la gente, de por ahí, mis reyes, ya saben, aquí en el distrito, pues, toda la gente, que va a la villa, y, la gente de provincia, es mucho más, aferrada a sus tradiciones, pues, esta muchachilla, tendría escasos 15 años, y era tan guapa, como una de mis exnovias, que tuve, digo, yo no fui muy noviero, pero, pues, esta muchacha, estaba bien guapetona, me recordaba mucho a alguien, trabajaba con su madre, vendiendo frutas, y una cosa, sí, su madre, creo que estaba grave, de una enfermedad, medio incurable, bueno, pues, ahí, hace como hace, fue hace mucho tiempo, pues, no había un médico, bueno, sin un día, pues, la gente que curaba, ahí, hierberos, y brujos, pero, pues, un médico titulado, era difícil que llegara, por allá, mis reyes del camino, bueno, pues, para no hacerles el cuento largo, ese era el motivo de la chamaquita, que parecía dulce amanecer, era divina, no me acuerdo ahorita el nombre, pero era muy joven ella, pues, se fue caminando, salió como a las cuatro de la tarde, de allá de Lagos de Moreno, para San Juan, pero, pues, la niña era muy chica, y no se había dado tiempo del, de, no se había dado cuenta del tiempo que iba a durar, caminando en la carretera, la niña llevaba una canasta con, víveres y unas manzanas, por si le daba hambre, pero, pues, ya cuando se dio cuenta, ya le estaba cayendo la noche, mis reyes, ahí en medio de la carretera, la pobre muchacha sola con su canasta, pasaron varias personas, pero no quisieron recogerla, yo creo que, se paraba, y ella les decía que no, que no quería que la llevaran, porque era parte de la manda que llegara caminando, el tiempo aproximado, eran cinco o seis horas, caminando mis reyes, y eran las ocho de la noche, y pues, por esa vereda solitaria, la niña iba con su canasta, habían pasado varios federales, y ángeles de estos, que ayudan en la carretera, pero la niña estaba desistiendo a toda ayuda, ella lo único que quería, era llegar a la iglesia de San Juan, para que la virgencita le hiciera su milagro, pues sí, siguió caminando, pero la niña tomó una difurcación equivocada, ella ya sabía que por cualquiera de los dos caminos llegaba, pero uno era más largo, pues llegaron nueve y media de la noche, y la niña seguía caminando por la carretera, en ese entonces se orilla un camión, que traía unos bultos de cemento en la parte de atrás, y tres tipos se bajaron, le coparon el paso a la niña y le interrogaron, pues la niña muerta de miedo, y en sus pocas palabras, les dijo que tomaran la canasta y que la dejaran en paz, pero estos vividores desgraciados ya venían con copas, y pues se abalanzaron sobre la muchachilla, la muchacha dijo que la ayudaran, que por favor la, la llevaran al pueblo, después de que la golpearon y la maltrataron, pero los mugrosos se subieron al camión, y de ellos ya no se supo nada, la pobre muchacha quedó tirada a las diez de la noche, a la orilla de la carretera, sin que nadie la pelara, porque no era camino normal, sino que era una difurcación, y nadie pasaba por ahí, bueno pues, trató de recoger sus cosas, pero cuáles cosas se le habían robado todo, y cuando se dio cuenta estaba sangrando, de la golpiza que le pegaron los muchachos, bueno los desgraciados estos, trató de dar dos que tres pasitos, pero la niña caía inconsciente al piso, al rato despertaba, y ya estaba muy débil, pues trató de llegar a rastras a algún lugar, pero le fue imposible mis reyes, pues estaba muy mal herida la muchacha, y pues, ahí se quedó en la carretera muerta, pues esto me entristece mucho mis reyes, porque, bueno luego les voy a contar, cómo fue que me enteré de esto, pero la muchacha se quedó tendida toda la noche, y nadie le daba cobijo, ni la llevaba a que la sepultaran, toda la gente que pasaba por el otro camino, que era el federal, pues decía que se oyían gritos y lamentos, pero, pues nadie lo creía mis reyes, yo la verdad, no me parecía yo, por esos lugares, es más, no tengo el gusto de conocer por ahí, pero, pues, un amigo mío, Nicanor Mendoza, camionero de línea, fue el que me contó lo sucedido, y pues, de aquí para el real, empiezo a contar la historia verdadera de mi amigo, este señor, me contó que, la niña esta se aparece, porque cada vez, que pasa un camionero por ahí, ven la silueta de la niña, que va caminando con su canasta, rumbo a San Juan de los Lagos, la suben al camión, y como la niña no estaba nada fea, pues al ratito de platicar con ella, o se avientan al ruedo, quieren conquistarla, y si no es a la buena, pues a la mala, mis reyes, y no, bueno, pues no sé el cuento largo, se han encontrado a muchos choferes muertos, allí en los caminos, a los lagos, pues, exactamente en la trayectoria del lago de Moreno a San Juan, se han encontrado como seis o siete cadáveres de gente, que maneja en línea, o camiones de carga, o que dicen que se encuentran a la muchacha en el camino, y la suben al camión, y pues la muchacha no, no estaba nada fea, mis reyes, cualquiera doblega el sentimiento, pero pues esta vez, la muchacha no se deja, después de haber tenido los antecedentes de la malicia del hombre, que fue el que le privó la vida, y que aparte abusaron de ella, justamente por ahí tenían que pasar una línea de camiones, que estaban construyendo, remodelando un cacho de la carretera, por aquello de los materiales, que tenían que estar pase y pase, y fue justamente, a los tres que abusaron de ella, que iban por la carretera, pues lo que les digo, mis reyes, la vida da vueltas, y es una ruleta, al que es justo le va bien, y al que no es justo, pues, se lo cargan en la carretera, mis reyes, y esto fue lo que les pasó, estos iban caminando ahí, iban muy despacio, porque el chofer ya llevaba unos alipuses en el cerebro, y andaba medio zarazo, y sus compañeros, pues andaban haciéndole segunda, ya andaban también medio japizones, bien contentos, cogiendo a los reyes del camino, o algo así, pues cualquiera está contento esa noche, pero estos eran unos malhoras, eran unos vividores, dicho y hecho, volvieron a pasar con la niña, y en ese instante, se quedaron mudos los tres, mis reyes, se les vino el recuerdo, lo que habían hecho hace unos años, se quedaron perplejos, al conductor se le bajó la borrachera, y todo lo demás, pues dicho y hecho, este camión era de esos que traen cabina, para que duerma el chofer aquí atrás, del volante, y empezaron a oír que pegaban en la puerta, mis reyes del camino, pues inmediatamente los tres, pálidos como sábanas del catemaco, esas grandotototas que venden ahí en el lago, se pararon a la orilla de la carretera, uno de ellos agarró una de esas pinzotas, con las que apretan los rediles de las llantas, y abrió poco a poco la puerta, mis reyes, pues allá adentro no había nada, entraron los tres a la cabina, a revisar abajo del camastro, por atrás de las puertas de la cabina, donde guardaban todos los víveres, pero al momento de voltear la cabeza, para regresar a la cabina del conductor, ahí estaba la muchacha, mis reyes del camino, toda ensangrentada, y con los ojos inyectados de violencia, traía en la mano una de las varillas, que traían en la caja de atrás del camión, y reía como si realmente les hubiera contado, una buena broma a Tomás Vereda, mis reyes del camino, una risa sarcástica, con toda la sonrisa llena de sangre, y mientras reía y balbuceaba cosas demoniacas, clavaba varias veces con intensidad, en los cuerpos de mis tres chuperes la varilla, bueno pues aquello que un baño de sangre, mis reyes, y pues las investigaciones policiacas, jamás llegaron a un punto concreto, solamente se encontró la varilla, sin huellas de alquilares, y los tres cadáveres desfigurados de los chuperes, ahí fue cuando mi amigo este, me contó que fue lo que sucedió, él tenía que igual pasar por ahí, trabajaba en la construcción de la nueva carretera, y pues exactamente le tocó pasar, cuando vio el camión de su lado ahí parado, se bajó y pues de inmediato vio que se trataba de un accidente, o algo por el estilo, y que había tres cadáveres, llamó por el SIVI, y luego luego llegaron, dos que tres patrullas, y lo ayudaron, cuando llegó a San Juan de los Lagos, pues este, trató de hacer averiguaciones, y así fue como se enteró de que la niña esta se andaba apareciendo, mis reyes del camino, no pasó mucho tiempo, cuando se enteró, por medio de la mamá, que si había sanado, la verdadera historia de la niña, que tenía que cumplir la manda en San Juan, se dio cuenta tarde o temprano, que los tres hombres que estaban ahí, perdón, pues eran los mismos que habían abusado de ella, y dijo, bueno, pues aquí se acaba la cuestión, ya se hizo justicia, yo creo que esta muchacha no se vuelve a aparecer por ahí, pero oh, gran error, mis reyes del camino, cuando alguien hace una manda, tiene que terminarla, si no, nunca queda tranquilo, y pues eso fue lo que sucedió, mi amigo estuvo meditándole en el camión toda la noche, para ver cómo podía hacer que la niña esta descansara en paz, pues así fue mis reyes, que se le ocurrió meterse al camino este vecinal, que estaba entre los dos pueblos, para ver si como a eso de las doce de la noche, se le aparecía el fantasma de la niña esta, pues dicho y hecho, se dio la vuelta, y exactamente en el paso, que les conté, pues ahí estaba el fantasma de la niña parada, este buen hombre, ya en antecedentes de lo que había sucedido, se paró a la orilla de la carretera, y sin preguntar nada, subió a la niña, la niña vestía limpiamente, y tenía una cara angelical, el hombre no volteó a ver al volante, nada más veía las líneas de la carretera, que le iban a llegar, perdón, a llevar a la iglesia de, de allá de San Juan de los Lagos, la muchachilla solamente reía, y masticaba dos que tres manzanas, que traía en la canasta, y pues no cruzaron ni palabra y media, mi compadre me contó después, que pues le temblaban las rodillas, como si fueran de carrizo mis reyes, así como cuando Jano se baja de la moto, igualito, así le tiemblan mis reyes, parece que tuviera canicas, en vez de rodillas pues, aquella era una temblorina tremenda, y no quería ni cruzar palabra, con la muchacha, hasta que la llevó al pie de la iglesia, del San Juan de los Lagos, donde la muchachita le dio las gracias, le dio un gran beso en la mejilla, y pudo cumplir con la manda, del fantasma de San Juan, no cabe duda mis reyes, que si ven una niña bonita por el camino, no le anden tirando los perros, a menos que ellas les de pie, y digan que está usted muy guapo, una cosa así, pero no es cierto mis reyes, el hombre debe de ser feo, fuerte y formal pues, y pues la gran mayoría, o bueno la gente que estoy viendo ahorita en la cabina, Pablito Farril, Alejandro Juárez, digo la única que se está salvando es Pilar, porque si está mi reina mis reyes, pero pues los demás, la verdad yo si los veo medio tristes, allá en la cabina de transmisión, les mando un saludito, a todos los camioneros, y no anden de huesos colorados, y de copete verde hombre, dejen a las muchachitas en paz, claro que si les mandan besos, pues a quien le cae mal, pero no anden de rabo verde, mis reyes del camino, concéntrense, no manejen ebrios, y abusados con los fantasmas, del San Juan de los Lagos, porque pues ahora no se aparece la muchacha, se aparecen los tres camioneros, y al rato van a ser seis mis reyes, ahí los dejo, nos estamos vicenteando, good night, ahí los dejo a Tomás Barretta. No todo lo que nos rodea, es de este mundo, los reyes del camino, no viajan solos, en cualquier momento, pueden encontrarse, con las leyendas, de Tomás de Eda, aquí, en los reyes del camino, no tienes contacto con ellos, cuidado, porque muy pronto, te pueden encontrar, Paco Herrera, la sombra del micrófono, Edgar Rodríguez, y su servidor, conducimos el trailer radiofónico, nocturno, más importante, de la radio en México, los reyes del camino, y una vez más, llevando para toda la colegal, chafira y todos los reyes del camino, el mejor programa de la radio, por la noche, bienvenidos al mejor programa, hoy por hoy, cubriendo toda la república mexicana, estamos aquí en los reyes del camino, con las tres grandes frecuencias, WK, Guadalajara, WA, San Luis Potosí, y la estación base de los reyes, la super X, aquí en la capital de la república mexicana, donde tendremos, de todo y para todo, Los reyes del camino, seis horas con música, sorpresas y entretenimiento, garantizado con, rodadas, radiopuebas, defensas de reina, la entrometida de doña Julia, y otras secciones más, Escuchen los reyes del camino, la música en vivo, con los mejores de la onda grupera, así como entrevistas y enlaces, también en vivo, con los bailes masivos, más importantes de México, por eso, cada día más gente, sabe cómo pasarla bien, tú también forma parte, del mejor recorrido nocturno, de la radio, deja de ser uno más, en el camino, y forma parte de, los reyes del camino, por tu frecuencia, fuerzas extrañas, que emergen de estas, y nieblas, los reyes del camino, son testigos, de estos acontecimientos, para los cuales, no hay explicación, y solo ellos, mi hombre, atraviesan el umbral, de lo desconocido, para darle vida, a las leyendas, de Tomás Veda, y bien, mis reyes del camino, ya vamos a entrar, más en materia, después de haber platicado, con este muchacho, Chuchu Galde, que se llama, todavía se llama igual, no se cambia el nombre, después de los consejos, que le damos, pero bueno, cada quien, se queda con su nombre, ya dice el dicho, que el que, para burro nace, no rebusna, porque no se sabe, la tonada, pero por ahí va la acción, resulta, mis reyes del camino, que, a petición del público, vamos a contar, y a platicar, sobre ciertas, especies, de seres, que nos acompañan, en este vivir, a diario, mucho, se ha hablado, sobre los duendecillos, o sobre los cheneques, como se les conocían, antiguamente, pues bien, refiriéndonos, al libro, de instrucción, religiosa, y lecciones preliminares, de religión, del padre Faría, nos dice que, los duendes, en realidad, existen, y que, el mayor triunfo, de estos, es de que, se les tome, como, seres, fantasiosos, e imaginarios, que sólo habitan, en las mentes, de algunas, gentes, que se han quedado, atrás, en el progreso, tecnológico, la verdad, es de que, nos explican, de una manera, científica, y más que nada, teológica, que en realidad, existen, pero eso sería, meternos, en temas, que tal vez, en toda la noche, no lograríamos, terminar, pero vamos, a entrar, en materia, y sobre la experiencia, que de estos, vivió, un amigo mío, los duendes, son algo así, como los pajes, o mensajeros, del demonio, efectivamente, son seres pequeños, quienes, les han visto, aseguran, que miden, escasamente, unos 30 centímetros, hay quienes, aseguran, que son más pequeños, todavía, como de unos 15, o 10 centímetros, y con alas, la verdad, es de que, estos, seres extraños, y seres, diabólicos, pueden tomar, la medida, y la forma, que ellos, quieran, allá, por el sureste, precisamente, en Oaxaca, vivía, Filemón Torres, era un hombre, como de unos, 42 años, de ahí, mero, de Oaxaca, resulta, que este hombre, por cuestiones, de trabajo, tenía, que cruzar, un buen tramo, de, de bosque, en el cual, no existía, nada, de civilización, una noche, andando, en su caballo, serían, ya, como eso, de la una, o una y media, de la mañana, cuando iba, todo trote, el muchacho, para llegar, lo más temprano, que se pudiese, a su hogar, pues, ahí, mero, abajo, de un encino, escuchó, ruidos, muy raros, y risillas, tan tenues, y tan agudas, que lo hicieron, detener su camino, buscó, se bajó, del caballo, para observar mejor, pero no pudo, hallar nada, continuó, caminando, después, de que abordó, su caballo, y más adelante, seguía, escuchando, las mismas risillas, que había escuchado, momentos antes, en aquel árbol, enorme, el buen, Filemón, decidió, retornar, nuevamente, hasta el pie, de aquel viejo encino, e investigar, de qué se trataba, y quiénes, eran aquellos, que se reían, de esa forma, tan rara, que él, nunca, había escuchado, pues ahí, precisamente, cuando regresó, todo era silencio, solamente, se dejaban, escuchar, los cantos, de los grillos, a los lados, y yo, una que otra rana, desvelada, que en ese momento, le aventaba el canto, al único espectador, Filemón, pasado un buen rato, seguía escuchando, con más fuerza, aquellas risillas, no encontró nada, sino hasta, que se agachó, y así, andando de rodillas, pudo darse cuenta, y ser testigo, de algo, que pocas personas, pueden serlo, allí, estaban precisamente, eran los cheneques, como se les conocía, eran los duendes, o gnomos del bosque, como se les conoce, en diferentes regiones, a diferencia, de lo que platican, de seres simpáticos, estos, no tenían nada, al contrario, eran un tanto, diabólicos, y su aspecto, era temible, había, de todos tamaños, pero los que más llamaron la atención, de Filemón, fueron aquellos, como de unos 10 centímetros, y con alas, nariz puntiaguda, y aguileña hacia abajo, orejas picudas, y unos ojos enormes, que nomás, destellaban una luz rarísima, el color de su tez, es un color, me decía Filemón, que no podía explicar, porque nunca en su vida, había visto un color, de esos, los duendecillos, volaban a su alrededor, una vez que este los vio, se dejaron salir todos, y lo empezaron a rodear, interpretando canciones, que nunca había escuchado, y de un idioma, que tampoco él conocía, los duendes, hacían giros hacia él, en su cabeza, los que volaban, y en la tierra, los que andaban, gritando cosas, que el Filemón, al tiempo que las iba escuchando, se iba sintiendo, más aterrorizado, alcanzó a tomar unos cuantos, de los que volaban, y los echó, en su talega, que donde guardaba el desayuno, ahí les puso, con un mecate, una amarra, y se los llevó a su casa, subió su caballo, y siguió andando, cuando iba medio camino, a los duendes, le empezaban a gritar, ya en su idioma, puras palabras altisonantes, que por respeto al público, y por la secretaría, de comunicaciones, no podemos decir, así se fue todo, su camino, al tiempo que Filemón, les iba gritando, ya cállense, ya cállense, de dar a su casa, el buen Filemón, en la mesa, quitó rápidamente, todo lo que ocupaba en ella, y ahí mismo, lo sacó, la sorpresa de Filemón, fue que, en vez de temerle, le hacían afrenta, y todos le decían, que no sabía, ni en qué lío, se había metido, al haberlos llevado, a su casa, el Filemón, ya no los aguantaba, estas figurillas, unos, inclusive con cuerpos, como de gusano, pero con alas, y cara de humano, como antes, las habíamos descrito, que fue precisamente, la descripción, que me dio el buen Filemón, eran horribles, aquellas criaturas, inmediatamente, el buen Filemón, los quiso tomar nuevamente, para agarrarlos, y guardarlos, en la talega, y después, al siguiente día, llevárselos, a su compadre, Oscar, que era conocedor, de la materia, porque era el Nahual, del pueblo, pero ninguno, de estos, se quiso dejar agarrar, y sin embargo, le empezaban, a decir cosas, pues muy extrañas, y hacer conjuros, hacer apariciones, y visiones, al Filemón, que no podía creer, el pánico, empezó a abordarlo, Filemón, tomó un palo, que tenía por ahí, cerquita, que era precisamente, el mango, del asadón, y les quiso pegar, pero fallaba, en cada intento, hasta que pudo agarrar a uno, y lo destrozó, con sus manos, empezó a correrle, un líquido verdoso, por entre las mismas, las manos, de Filemón, empezaron a sentir, un frío, que no podía explicarse, y se le empezaron, a entumir, poco a poco, al tiempo, que las demás figurillas, le revoloteaban, en la cabeza, en eso, estaba el buen Filemón, desesperado, que no había, que hacer, cuando su esposa, Rita, despertó, detrás de escuchar, tanto ruido, y al ver, aquellas figuras, gritó, santo, niño de Atocha, que es lo que, está sucediendo, Filemón, que son estas figuras, demoníacas, y fue precisamente, cuando uno de ellos, le hizo frente, y le empezó a platicar, lo que en realidad eran, y por qué estaban, en el hogar, fue Filemón, quien nos trajo, con aquella voz agudísima, se dejó escuchar, fue Filemón, quien nos trajo, hasta esta morada, y nos sacó, de nuestra, prisión eterna, que era aquel encino, fue él, quien nos ha dado, la libertad, y es precisamente, a él, a quien le vamos, a conceder, lo que nos pida, el buen Filemón, pues en ese momento, cegado, por la ambición, de conseguir, todo lo que siempre, había anhelado, y nunca había podido tener, empezó a imaginarse, cosas, y al tiempo, que se las imaginaba, iban apareciendo, una y otra, Rita asustada, le decía, por favor Filemón, por favor, entra en tus cabales, que estás haciendo, Filemón, en cambio, seguía, imaginando, entre más tesoros, y cosas valiosas, más aparecían, el duende, le continuaba, diciendo a Rita, que ellos, eran así, como mensajeros, del diablo, algo así, como, los pajes, del demonio, y servidores, fieles, de este mismo, al ver tantas cosas, que habían aparecido, aquellos extraños seres, Rita salió corriendo, tomando entre sí, a sus niños, y al querer abrir la puerta, vio un eterno vacío, en el campo, que momentos antes, había sido, su rancho, que habían cultivado, y que habían, hecho a base, de esfuerzos, y trabajo honrado, la mujer, se fue a un rincón, a sentarse, mientras veía, a su esposo, desquiciado, por aquellos extraños seres, que se reían, y se burlaban, al ver la ambición, que era precisamente, para lo que le servía, el buen Filemón Torres, hubo un momento, en que ya no ocupó nada, en aquella casa, Filemón les decía, que pararan, y al tiempo, que les decía, que pararan, más cosas aparecían, Filemón desesperado, empezó a tomarlos, de uno por uno, y al tiempo, que los destrozaba, se hacían en mil pedazos, y mil duendecillos, más aparecían, hasta que llegó el momento, un momento, que estaban esperando, aquellos seres, que llegaran, las tres de la mañana, que es precisamente, una de las malas horas, como ustedes saben, a las doce de la noche, y a las tres de la mañana, son las horas, en que los espíritus, del mal, pueden llegar, a terrenos de vivos, y eran precisamente, las tres de la mañana, cuando una bocarada, de humo verde, se dejó ver, en la casa, de Filemón Torres, ahí mismo, apareció, aquel ser repugnante, que después, Rita recordaría, para siempre, caminando, por las calles, de Oaxaca, era, era un hombre, si se le pudiera, llamar hombre, con cabeza, de carnero enorme, con patas, de chivo, igual, como las manos, le decían, el macho cabrío, que era, la representación, misma, del demonio, que había hecho, acto de presencia, en la casa, de Filemón, el buen, Filemón, ya desesperado, se fue a juntar, con su esposa, y sus hijos, al querer agarrar, a sus hijos, estos se reían, del mismo, y de su misma madre, Rita desesperada, se jalaba, del pelo, no sabía, qué hacer, al tiempo, que imploraba, perdón a Dios, por la ambición, cegadora, de su esposo, y fue, cuando el Filemón, quiso arrepentirse, pero tarde fue, uno de sus hijos, le clavaba, soberbia, estaca, en la espalda, posesionado, el niño, por uno, de los buen, duendecillos, Filemón, gritó, desgarradoramente, al grito, que se dejó, escuchar, por todo, el pueblo, al llegar, los vecinos, aquella casa, estaba, completamente, en llamas, al tiempo, que haciendo, un círculo, fuera de la misma, a manera, de ronda, se reían, y gritaban, todos los, duendecillos, Rita, como pudo, sacó, a los niños, a la puerta, que antes había creído, que era un abismo, pues nada, que era una simple ilusión, que le habían hecho, aquellos animalillos, o aquellos seres, como se les pueda llamar, ya que no tienen definición de ser, el buen Filemón, salió a rastras, la casa, quedó, completamente, en llamas, y todas, sus propiedades, se acabaron, y se extinguieron, momentos, antes de morir, me lo llevaron, a la casa, yo en ese tiempo, trabajaba, en los mangales, cuando llegó, el Filemón, todo lleno, y bañado, en sangre, y al decirme, que uno de sus hijos, había sido, quien lo había ejecutado, y al contarme, de aquellos guendecillos, inmediatamente, corrí a la casa, y ahí estaban, todos los muchachillos, esos, a manera de niño, los recuerdo bien, pero eran unos niños, enanos, no barbones, como los pintan, sino de una manera, muy horrible, de una manera, repugnante, y soltando, un fuerte olor, como a Usachi, le quise ayudar, a Filemón, pero tarde fue, ya había perdido, la vida, por tanta sangre, que había soltado, y lo único, que dije aquí, lo que puedo ayudar, es, a la madre, y a los niños, los tomé, inmediatamente, y los llevé, a casa, el señor cura, ahí se los dejé, esa noche, mientras yo, fui inmediatamente, a buscar a los animalillos, pero al llegar a la casa, ya estaba completamente, en cenizas, y vi la procesión, que iba nuevamente, hacia el bosque, traté de seguirlos, pero fue inútil, jamás, los volví a ver, hay quien cuenta, que se siguen apareciendo, en cualquier parte, en cualquier momento, sin necesidad, de que los invoquen, los duendes, llegan, cuando más, crece, la ambición, desesperada, por querer, alcanzar, cosas, que no son útiles, y que sin embargo, deseamos, por envidia, a otras personas, ha habido casos, en que los duendes, por ejemplo, llegan, y con tal, de que uno, caiga en la tentación, lo derriban, de la cama, y le hacen, travesura y media, ya que esa, es, su principal, vocación, y su objetivo, el de tentar, a los vivos, para servirle, a su amo, el meritito demonio, en mis reyes del camino, pues hasta esta ocasión, aquí le ponemos, punto final, y nos veremos, hasta la próxima, gracias, y cuídense, porque tal vez, ahorita, en ese pensamiento, vano que llevan, esté vigilándolos, un cheneque, no todo lo que nos rodea, es de este mundo, los reyes del camino, no viajan solos, en cualquier momento, pueden encontrarse, con las leyendas, de Tomás de Eda, aquí, en los reyes del camino, nosotros, hacemos una pausa comercial, tú no te detengas, continúa, con los reyes del camino, eran las dos de la mañana, cuando transitaba, por la carretera, rumbo a Acapulco, comencé, a sentir, que los brazos, me pesaban, que las piernas, ya no me respondían, que los ojos, se me cerraban, por el cansancio, bajé la ventanilla, para que me entrara, un poco de aire, me tomé un refresco, para despejarme, pero, todo fue en vano, hasta que decidí, prender el radio, sintonicé una estación, otra, 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 y otra, y en todas, lo mismo, solo conseguían, aumentarme el sueño, hasta que encontré, a los reyes del camino, y a partir de ese momento, todos mis males se fueron, ahora ya no soy uno más, en el camino, formo parte de los reyes, soy el rey de los caminos, siempre vivo en carretera, ser mi buen camión carguero, estás escuchando, los reyes del camino, a través de XEXAM, la super X, en el 730 de AM, XCWA, SuperStreet WA, en el 540 de amplitud, y el 340 de AM, y el 440 de AM, el 440 de AM.